Drew Pritchard nació en 1970 en Inglaterra. Creció en su ciudad natal rodeado por su familia de clase trabajadora, desarrollando el interés por la restauración siguiendo los pasos de su padre, que era un apasionado por los automóviles y las motocicletas, así fue como Drew obtuvo su inspiración que fue creciendo durante su infancia en la actualidad viaja a rincones escondidos tanto de Inglaterra como y en Europa. En sus visitas es capaz de encontrar piezas antiguas, raras y muy apreciadas. Es también un experto en restauración cuidando sobre todo que las piezas no pierdan su pátina original, aunque la base de su negocio siempre es la venta de las antigüedades adquiridas con su peculiar regateo. Gracias a su aparición en el programa de televisión se ha convertido en centro de atención en Europa con su popular programa que se estrenó el 14 de noviembre de 2011. Y se ha mantenido a lo largo de los años hasta la actualidad. El mismo ha sido el que ha dicho que no puede creer lo popular que es su programa de televisión, además Drew fue piloto de carreras y tiene un historial de carreras y competiciones y si de no ser por haberse dedicado a la profesión de comercio de antigüedades, sin duda hubiera sido un magnífico piloto profesional. Drew Pritchard tiene un valor neto estimado de más de 8 millones de dólares incluyendo sus propiedades. Espero que siga haciendo su programa de televisión que es lo que más nos apasiona de su vida.